Hola, bienvenido a Smart Revisión. En este video vamos a comprobar hacia afuera en las 5 mejores mini neveras pequeñas. Hice esta lista basada en mi investigación personal y de opinión, y he intentado lista basado en su calidad, precio, durabilidad y mucho más. Si desea ver el precio y obtener más información acerca de estos mejores mini neveras pequeñas, se puede pago la descripción a continuación. A partir de la lista en el número 5, tenemos la Klarstein Manhattan Nevera Mini, minibar dos zonas. Si desea un diseño sencillo y pequeño, esta es la mejor opción. Solo tiene un panel divisor de malla en el centro del refrigerador y es excelente para colocar varios contenedores, por lo que sin duda actuará como minibar. Sin embargo, si tiene la intención de deshacerse de la regía para hacer más espacio, también puede hacerlo. Tiene iluminación nocturna y aunque es eficaz es el filgorífico más silencioso de todos teniendo en cuenta que solo descarga 30 decibelios. Realmente me gusta que tiene aislamiento de ciclopentano, por lo que su nivel de temperatura se mantiene ideal y estable. Por lo tanto, también se sugiere si desea un pequeño refrigerador para insulina u otros medicamentos que deben refrigerarse. Avanzando en el número 4, tenemos el Cuisiner Deluxe 04339 Mini Nevera Termoeléctrica. Si está tratando de encontrar un pequeño refrigerador que quepa en un estante, esta es la excelente opción. Tiene una puerta con tirador hueco, y se puede abrir hacia la izquierda o hacia la derecha. Tiene una capacidad de 38 litros, dos áreas en la puerta para encontrar botes, y también contenedores así como un panel divisor de malla en la instalación del filgorífico. Este dispositivo se diferencia de los demás en que hace uso de la moderna tecnología de transformadores ecológicos para la climatización. No incluye ningún tipo de refrigerante contaminante. Evalúa solo 8.8 kilos, por lo que es uno de los refrigeradores más livianos que he visto y además es silencioso, solo envía 39 decibelios. Medio de la lista, en el número 3, tenemos el TKTS 138 Independiente 98 litros a más más blanco. De todos los refrigeradores que vi, este es el que tiene la mejor organización interior. Tiene dos bandejas de vidrio elegantes, y resistentes que son fáciles de limpiar, y también tiene un cajón transparente para almacenar verduras. Además cuenta con tres estantes en su puerta, el estante superior se utiliza para colocar contenedores de numerosas dimensiones, el medio para colocar botellas medianas, y también el reducido para colocar botellas grandes. Igualmente tiene un filgorífico con congelador cuyo rango de temperatura es de decimoctavo por lo que sería un filgorífico con congelador de tres estrellas. Al igual que los otros diseños, también tiene un termostato ajustable. Aquí viene el número 2, tenemos el Severin KS 9827 Mini Filgorífico. De hecho, me gustó este diseño porque tiene un área de nevera congelador, y esto lo hace mucho más versátil cuando se trata de ahorrar bebidas y alimentos, aunque de manera restringida. Esta área del congelador tiene una capacidad de 5 litros, y también la capacidad total de espacio de almacenamiento del refrigerador es de 42 litros. Su puerta tiene un estante donde colocar dos contenedores, y además tiene una bandeja para cubitos de hielo. Tiene dos patas para que puedas ajustar su altura y una articulación compatible que, por defecto, está situada a la derecha. No obstante, puede cambiarlo a la izquierda en caso de que la habitación no le permita abrir la puerta a la derecha. Y finalmente el número 1 de nuestra lista, tenemos el Kandy CCTLS 542 WH de vera pequeña. La elección inicial es este modelo cuya capacidad alcanza las 125 litros con el área de frutas y verduras incluida, dos estantes de vidrio y tres ventanas francesas. Considera 29 kilos con unas medidas de 85, alto, x 55, ancho, x 58 cm, fondo, por lo que parece un buen dispositivo para tenerlo en tu casa sin necesidad de hacer un área enorme al colocarlo. Incluye iluminación interior y su diseño es aerodinámico y moderno, por lo que ciertamente se verá excelente donde sea que lo coloques. Dispone de termostato flexible para que puedas establecer el nivel de temperatura de los dispositivos en grado mínimo, medio y también óptimo. Asimismo, tiene una puerta relativamente fácil de arreglar para que puedas abrirla hacia la derecha o hacia la izquierda, y tiene juntas de goma para mantenerla cerrada. Como siempre, usted encontrará todos los enlaces de los productos que discutimos en este video abajo en la descripción a continuación. Gracias por ver nuestro video, por favor, como, compartir este video y no olvides suscribirte a nuestro canal para futura actualización. Gracias. Gracias por ver el video.